Hacer este disco también en el modo de producción que hemos elegido, que fue hacerlo con una venta anticipada y gracias a ustedes, es que hoy se pudo producir y creemos que ahí está el mayor aprendizaje a partir del asesinato de Mariano, que es esa reconversión de dolor en pura potencia. ¿Cómo escribir solo en una canción? Tanta vergüenza y amor. No es de hoy, son años atrás, al menos lo voy a intentar. En mi paciencia yo guardo el poder, mis ilusiones de ayer. ¿Quién va a impedir de alagar al sol mientras te quieran callar? ¡Voy! ¡Area! 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 El mismo idioma no hablamos, lo sé, como vamos a entender. Hoy somos luz, mañana también, vos ni logras encender. ¡Area! 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 ¿Quién va a impedir que se oiga a mi voz si canto con el corazón? Es una torpeza dejar que encima de su alma de sangre toda esperanza. Pero no he de temer, si caigo en desgracia, mi marcha en otros pies descansará. Y yo sé muy bien, la luz triunfará mostrando el camino para continuar. ¡Area! 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 Ya sabemos, no queremos esto nunca más Ya sabemos, la memoria no puede olvidar Ya sabemos, no queremos esto nunca más Ya sabemos, la memoria no puede olvidar Sueño con algo que cambia una vez Solo quiero reír y sentir para ver Mi cuerpo se fue y se diluye en el mar La marea devuelve memoria y libertad Mientras el mundo se cae a tus pies Nosotros pisamos más fuerte que ayer Hoy somos luz, mañana también Vos ni siquiera logras encender Ya sabemos, no queremos esto nunca más Ya sabemos, la memoria no puede olvidar Ya sabemos, no queremos esto nunca más Ya sabemos, la memoria no puede olvidar Ya sabemos, la memoria no puede olvidar Ya sabemos, la memoria no puede no Gracias, gracias a la profesora de Correpi. Muchas gracias. Gracias a CAF por haber ido un lunes, a la tribu, a Mariano Lucano, que fue quien hizo la etapa, a Correpi, a la gente que compró el disco anticipado, a los artistas que participaron desinteresadamente. Es un disco que no tendría que haber existido. No, no tendría que haber existido. Los supuestos pasan, pero está. Es así, es un hecho, y uno es lo que hace y no lo que dice y por eso creamos cuerpo, ¿no?